¿Se piro o qué? ¿Se piro o qué? Pero me están metiendo... Soy yo, soy yo Puerta izquierda... Puerta izquierda abierto Abierto y cerrado Dos Es que no puedo ponerme bien Bros, déjame jugar Qué bueno... What a f*** for, mate A ver Moth y fuera Seguimos Dinko, tienes C4 y un drone, ¿eh? Recuerda Sí, ¿no? Para el vertical, cabezón No way No way, bro Ahí, ¿no? Ey Es que creo que hay que darle como en medio ahí Ahí está Creo que hay que darle en medio de la... A ver, este es un poco más absurdo Porque es más complicado que este lo pise Pero si le dais en medio de la barra ¿Veis ahí? Un DC pone el... Hostia, eh, pero bien disimuladito Puedo... ¿Porque pone que estoy jugando con mando? Tío Yo... Yo este juego... Me pone que estoy jugando con mando al juego ¿Pero qué? ¿Qué mando? Me pone que le... Al LB y al RB Tienes el mando con... Mierda Yo no puedo con este juego Tienen mi drone ¿Quién planta? Cinco segundos para venir Las cosas Van a abrir Muchos screen Pueden abrir Vale, morto, morto Ya no Queda un enemigo Joder Se ha quedado buena la noche, eh ¿Es que no puedo subir? ¿Quién se ha tirado por me, eh, tío? Un disco de espinas activos A plantar aquí Uno, Geisha, uno, Geisha Otra es tuyo, otra es tuyo Hostia, buena info, tío Buena info Planta Planta la ventana, si puedes Pues en la ventana de... Hay fuze, ¿no? Vale, este va a venir para acá Si no... No se me lo... Debería de comer yo ahora Muerto el fuze No sabía yo Otro por la ventana Igual Gracias ¿Para qué sirven las esquivas? Si es que no valen para nada, tío Sí, sí, sí Se puede poner la pala Brechean, brechean Está loquísimo, Nichan Joder, tío Es que se asoma solo y... Es que... Acaba de brechear un este invisible De puta madre Tiene uno en la ventana Tiene uno en la ventana Donde me... Ah, se ha metido para dentro, bro Este tío está loco Cuidado que tenemos una llana Que está bastante loco, eh No, no aguanto de ti Vamos a dormir Buen night Pero la llana bastante loco La pistola en la sien lo mismo No soy... No he nacido en Estados Unidos ¿Habéis visto lo de Estados Unidos? Que ya no se puede abortar Ahora tienes que esperar a que tu hijo entre al colegio para que lo aborte Permite, entró ya aquí en el balconcito Vamos Aposito R, le tengo que preguntar a Drift La has liado La has liado, la has liado ¿Qué? Como... Como se hace y todo, pero... Pero le ando... Hasta luego Muchísimas ganas Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nada 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 Encima se pone guarde Pero le ando máximo Vale 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 Tranquilo, ya arreglo tu cagada Pues allí Pon ahí la batería que no abre Ja, 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 ja Ya, ya, sí, sí Bro, el robo me ha... Ojo Se la comen, eh 10 segundos para la inserción ¿Ve? Mira, deja un drone todo guapo pa' ver Con eso vemos todo 5 segundos para la inserción Yo tengo la otra localizada Vayan a su posición y desactivar Vale, por ahí atrás Es que me lo hiciste... Me lo hicieron el otro día Y me estaba diciendo... Digo, este respawn de aquí que me hicieron el otro día Vale No han reform... Que buen tapeo Joder Ha dormido Yo sí lo he visto en primera persona Oh shit Ha ido una rapeleando en nieve Eso no... Que queda Toma Que buenas tetas Que buenas tetas, por cierto Mira, mira esta bala Como se ha quedado flotando en el aire Vale, yo voy a hacer mi llame que puedas ahí, ¿vale? ¿Qué vas con él? Ah coño, que ya están jugando No me puedo mover De teletransporto Ya me puedo explicar que está pasando aquí Te veo cosas más raras pasar en este juego No No sabes, me han visto Madre mía Están todos por amarilla Así que una bajó... está bajando roja ya, creo Vamos a echar la picha acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, no seré yo buenísimo, tío ¿Dónde estoy? ¿Qué mapa es esto? Hay un Jager Hay un Jager Cuidado, va a hacer Spawn Kill en... Balcón Desahogo en el Spawn Kill No me pongo ahí a hacer Spawn Kill Hostia, si lo está haciendo Y yo solo hago Spawn Kill en... Ahí arriba, sí Hay un hand, ¿eh? Uff, la cabeza No, encima es que soy un... ¡Puay! Interceptado Y otro en la ventana, ahí Incense Aquí también estaría guay, ¿eh? Que no... Que no han recordado Tío, esta gente no refuerza Pues si hubiese Sofía Rápido, rápido, rápido Acabo yo rápido Le meto un barriazo Cuidado Spawn Kill, cuidado Spawn Kill Espero que... Debe a uno, da igual van ahí Eh, seguro que era el caer El caer El caer Para, para, para Ay, va, lo tiré mal Yo tampoco Os enseño un counter Spawn Pick, mira Si te hacen Spawn aquí Tú haces así, uop Y mira Tienes miedo el gordo Si te hacen Spawn en esa ventana Le vuelas el cogote, fácil Y ya... Y ya está Está guapo, ¿eh? Y iban sin parchear esos siglos Que sí, que eroro, que sí Vale, si uno se ha ido abajo del todo Ahí está rota No lo veo Uf, esto no me gusta, eh Tira Tira Joder, es que sin inclinarse estos... Bueno, vamos a intentar Dentro, eh Hay uno en... En luces Como se mueve un poquito lo arranco el cláneo Lo he fallao He, lo he, lo he, lo he move Askleem Yis